Señores, hace un par de meses les mencioné que por acá, dicho sea de paso, les voy a dejar una tarjetita Que se estaba desarrollando un nuevo videojuego de fútbol Mis queridos cracks, hace un par de días han presentado gameplay Y hoy lo vamos a ver, así es que chicos, dejen esa humildad de likes 99 y vamos con el video Bueno chicos, vamos a comenzar un poquito, en este caso viendo el trailer Bueno, el primer trailer que sacaron, como ven, utiliza el mismo motor gráfico que el juego de Konami Con lo cual chicos, esto está muy pero muy interesante A ver, vimos en este caso algunos aspectos muy interesantes Como por ejemplo, detallitos en los botines, en las camisetas, las texturas y toda la onda Y no hemos visto de momento nada de gameplay Pero chicos, en esta presentación que sacaron hace un par de días, ya han sacado cositas En este segundo, se podría decir mini trailer, mis queridos cracks Ya podemos observar más o menos, o nos muestran el apartado del desarrollo, ok Como ven, ahí vamos a ver en este caso todo el equipo como están trabajando Y quiero decirles acá, lo que más sinceramente me ha sorprendido Es como están capturando los movimientos de los jugadores Como ven, no es cualquier empresa acá que viene y arma básicamente cualquier cosa al azar Ellos están trabajando ahí prácticamente como si fuera una empresa súper grande A pesar que es una empresa todavía pequeña Y como ven, ahí están tomando las capturas de movimientos de los jugadores y todo Mira, ahí podemos ver parte del desarrollo Creo que ese de ahí es Kevin De Bruyne Bueno, y los movimientos, cuidado, ok Los movimientos tienen cositas Ahí está, no sé quién es este tipo Creo que debe ser el director o algo Ahí está, los gestos también lo están capturando Ahí podemos visualizar, mira, es que chicos Vale, este de acá me imagino que es algún diseñador o algo Es que mira, 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 lo más lindo de esto es que nos muestran cómo lo hacen paso a paso Cómo toman las capturas de los movimientos, luego lo pasan a la computadora para desarrollarlo La verdad chicos, se ve interesante de momento Ahí está A ver, como les digo, la empresa no es que sea una locura No es que sea todavía, no es que tenga el poder que tiene Konami o eSport Pero chicos, esto promete, sinceramente Aparece un pelón ahí Vale Ahí nos muestra más o menos el trabajo del modelado de los rostros Cómo lo realizan, mira las caras A ver, ya vieron que, bueno, las personas que me siguen Yo compartí por mis historias de Instagram y de Twitter Que básicamente había una cara y media rara de Lukaku Parecía el Fortnite, ok Pero acá podemos ver más o menos ya, mira cómo lo están modelando Ahí está, esa es la cara de, no sé quién es, parecía Lukaku Pero chicos, ahí está un poquito, bueno Podemos ver más o menos cómo se está desarrollando el juego Vamos a ver más adelante el gameplay Pero de momento chicos, cuidado Vamos a ver chicos, ahora los equipos partner, ok Porque este juego viene con todo Bueno, está adquiriendo muchos, pero muchos en este caso Equipos partners a nivel de Europa Con lo cual, atentos porque no es cualquier cosa este juego Y ahí tenemos el West Gump Vemos el Monaco también, ahí está, justo lo que les acabo de decir El Monaco también sería equipo partner Tenemos a otros, a ver, uy, el Besiktas Ojito con el Besiktas Uy, tenemos un equipo de Alemania El Borussia Mönchengladbach, creo que es O cómo se llame El Sporting de Lisboa Ahí está, oye, esto chicos Cuidado, cuidado que promete Vamos a ver otro equipo más Otro equipo partner El Rangers Parecía el Chelsea ahí, no, creo que no es el Chelsea Pero ahí está el Shakhtar El Shakhtar Dones Y el último creo que es el Este es el Celtic, creo, ¿no? Como ven chicos, estos son los equipos partner Tenemos también el tema de los embajadores, ok Para todas aquellas personas que no sepan que son los embajadores Prácticamente son jugadores profesionales Que básicamente tienen un contrato con esta empresa, ok Y ahí podemos visualizar en este caso al primero que sería el señor Sinchenko Que lo presentaron en este caso Bueno, lo están presentando ahora mismo Pero hace un par de meses ya lo habían presentado Con lo cual sería el primero que vamos a tener Tenemos al señor Lukaku Que también chicos lo han presentado Sería en este caso otro embajador Y como ven, este juego no es cualquier cosa Porque tiene básicamente jugadores muy interesantes El señor Firmino Que hace su aparición También va a ser en este caso un nuevo embajador Y entra en escena chicos El señor Kevin De Bruyne A ver, yo les digo O sea, que Kevin De Bruyne Lukaku, Sinchenko, Firmino Hayan dado su imagen para este juego Cuidado, es porque le tienen confianza Es porque le tienen fe Con lo cual chicos tendríamos otro embajador Y chicos, el embajador más top El señor Cristiano Ronaldo Escuchemos un poquito Ojito Está contento de formar parte del equipo de UFL Y ser el embajador Tremendo el bicho chicos Tremendo el bicho Oye, este juego viene con todo Así es que prepárese Vamos ya al trailer final Para ver un poquito de gameplay Y como va a ser el nuevo UFL Ok Ojito ahí toda la onda Ahí podemos ver un poco de gameplay Vale, ya lo analizaremos al detalle Vamos a verlo todo de corrido Sin pausas ni nada por el estilo Ahí está Kevin De Bruyne Lukaku Mira el bicho Ahí está el bicho Oye, no se ve como si fueran unos muñequitos Uy, 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 mira No se ven como si fueran unos muñequitos del Fortnite Y tenemos acá un modo tipo Ultimate Team O My Club Ahí está Oye, se ve muy bonito los colores La verdad Bueno, ahí el arquero Medio raro La tapada Ahí están las caras Kevin De Bruyne Uy, la tapada del arquero Ahí no me gustó Se parece mucho al FIFA La verdad No sé por qué Por qué me hace acordar al FIFA Uy, el arquero ahí Los movimientos del arquero No me gustan nada Dale, ahí está Vamos a poder jugar ligas El bicho La celebración clásica Los cinco partners O bueno, los cinco embajadores En este caso, perdón Uf Pues los movimientos Lo veo medio raro Se parece mucho al FIFA Ahí podemos ver un poquito más Ahí está El arquero ahí Lo vi medio raro, chicos Lo vi medio raro Pero se ve decente Y ahí está 2022 Sale este año Ahí está el embajador Que sería Cristiano Ronaldo Para Play 4, Play 5, Xbox Bueno, 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 bueno Bueno, mis queridos cracks Ya vimos el trailer sin pausas Ahora vamos a ir en este caso Pausando para ver Todos los detalles Que tiene este nuevo juego Y arrancamos Con este marcador Ok, un marcador Muy simple Que no se sabe Si se va a quedar Hasta, bueno Para la fase final Pero como ven Ahí podemos visualizar Más o menos los cursores Estamos en el estadio Del Westcam Y toda la onda Ok A ver, nos comentan acá Que, a ver Está en proceso Con lo cual no es En este caso El gameplay final Con lo cual veremos Pero como ven Los movimientos De los jugadores A mí me parece muy FIFA Aunque ese control Está muy bueno Pero mira acá Por ejemplo La defensa se queda tonta Y pues bueno A ver El arquero también Los movimientos Lo veo raro Recuerden que esto Es una fase beta O sea No es el juego final Pero chicos Hay que decir las cosas Como son Ok A ver También lo que si me ha gustado Es este apartado A ver Yo no sé si se les hace Muy conocido Esto Pero me hace acordar Mucho al FIFA Al Ultimate Team Con lo cual chicos Ahí pueden ver En este caso Algunos jugadores Y como más o menos Los están presentando Las diferentes cartas Ahí podemos ver Las formaciones Ahí tenemos En este caso También algunas cosas Como por ejemplo Serían las camisetas Podemos personalizar Las camisetas Me aparece acá Los estadios Con lo cual Se ve interesante Ahí podemos ver Y acá chicos Muy importante Mira Ahí podemos ver En este caso El campo Que para mí Está muy bien logrado Ahí está el balón Ok Los movimientos Los movimientos A simple vista Parecen muy pero muy buenos Aunque acá Acá mira 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 La defensa La pasividad Esto no sé A ver No estamos probando gameplay Pero en el trailer Ya se ve estas cositas Y como que cuidado Pero de todas maneras Lo probaremos Ok Una cosa es verlo en video Y otra cosa es básicamente Probarlo Cuando tengas el control ¿No? Por otra parte Tenemos acá esto Mira Por ejemplo Esta tajada Que la verdad es que el arquero No sé Los movimientos Lo veo raro Las animaciones Por otra parte Ahí también podemos visualizar Los disparos Mira 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 los disparos El arquero como que se va para abajo Bueno Esto chicos Habrá que verlo Sinceramente El tema gameplay A simple vista Aún sin probarlo Como que no me termina de convencer A simple vista O a primera vista Me hace acordar mucho Al FIFA Pero de todas maneras Una cosa es que Lo 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 estamos Lo estemos mirando Aquí en video Como les estaba diciendo Ahora tendremos El formato también Para competir entre nosotros Y toda la onda Y acá podemos ver Los rostros Mira Muy bien logrados Por ejemplo Cristiano Ronaldo Está muy clavado Los otros jugadores Como que bueno Se parecen un poco Me atrevería a decir Que son mejores que el FIFA Mira la cara de De Bruyne La cara de Firmino Con lo cual Ojito Y chicos Acá podemos ver En este caso Ya los disparos Mira el disparo De Cristiano Ronaldo A ver El balón No sé El balón chicos Habrá que probarlo ya Cuando tengamos el mando Para ver que tal va Pero sinceramente Acá esta animación De acá del balón Fíjese Quiero que se fije en esto Esto de acá Fíjese en esta animación Vale Ahí no Esa Esa bueno Se ve genial Pero acá me preocupa A ver Esto de acá Vale 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 Esto va a pasar Ok Eso lo vimos Esta mira Fíjese acá El balón Y el balón Mira 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 el balón Ahí Quiero que vean El balón Y mira acá Es como si no tuviera Física Ese arco O sea Es como si fuera Básicamente Tuviera chocando Entre paredes No lo sé Medio raro Pero bueno Ok Son detalles chicos Que sinceramente Yo creo que pueden mejorar Pero chicos Es una primera vista Con lo cual Veremos Que es lo que pasa En el futuro Pero sinceramente Tiene Muy buena pinta Y lo que sí Tengo que comentarles Es que este juego Solo va a estar Disponible de momento Para las plataformas De play 4 Play 5 Xbox Xbox Series Y en este caso Está desarrollado Con el Unreal Engine Con lo cual Mobile veremos Pero chicos Tiene toda una pintaza Para finalizar Mis queridos cracks Lo que sí me preocupa Es vamos a ver Si perdemos En este caso Los Iconi Moments De Cristiano Ronaldo En el PES Mobile Ok Porque básicamente Ahora está De portada De otro juego Es embajador Con lo cual chicos Posiblemente Al no tener La imagen Konami De Cristiano Pues al ver Particularmente Los Iconi Moments De la lluvia A lo mejor Se puedan perder Porque también Hay rumores Que la lluvia Se puede perder En este caso Como equipo Partner Pero veremos Ok Son ahí Rumorcitos Yo creo Que al ser imagen Para mí Se pierden Pero el tiempo Lo dirá Así es que chicos Abajo en la caja De comentarios Colóquenme Que piensan De este juego Les gusta No les gusta Y toda la onda No les gusta